¡Fue la ira que desataron los natalinos en 2017! Dos ex carabineros y un guardia de seguridad eran acusados de haber sido parte de una brutal golpiza en la vía pública. Gonzalo Muñoz, de en ese entonces 21 años, quedó en estado vegetativo. Meses después, falleció. Tras un primer juicio anulado en 2018, hoy se conoció el veredicto de la repetición de esta instancia legal. El ex carabinero Miguel Delgado fue condenado por el homicidio del joven. Estimamos que se cumplieron los presupuestos que esperábamos, especialmente condenar por el delito de homicidio consumado, como es una de las máximas pretensiones que teníamos. No podemos hablar de triunfo, pero sí podemos hablar de justicia. El otro uniformado, dado de baja, Pedro Lonjuante, fue condenado como cómplice del homicidio de Gonzalo Muñoz, al igual que Sebastián Cáceres, un guardia de seguridad involucrado en la golpiza. El primero se anuló. Nosotros también tenemos derecho a ser condenados esta vez, ahora por complicidad, lo cual implica un grado menor de pena, a presentar los recursos. No estamos de acuerdo con el veredicto, hay que revisar la sentencia, y una vez que tengamos la sentencia en mano ya estarán mucho más claros los términos. ¿Pero qué penas arriesgan? En el caso del señor Delgado, bordea los 18 años de privación de libertad, respecto al señor Cáceres los 12 años, y respecto al señor Lonjuante los 10 años de, como ya he dicho, privación de libertad. Los dos imputados que estaban libres ahora quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, mientras que Miguel Delgado permanecerá recluido en un recinto de carabineros hasta que se dé a conocer la sentencia el viernes 24 de mayo.